Que estás feliz, estás emocionado. Sí. Cuando me enteré que había quedado la voz fue hermoso porque, bueno, lloré y estaban todos ahí abrazándome y con mucho cariño. La música es como un escape a las cosas malas que te pasan. La música es como, no sé, es única. Soy Maximiliano Álvarez, tengo 14 años y soy de la ciudad de Barros Blancos. Bueno, mi hermana me motivó, más que nada, y mi padre a que me anotara. Y, bueno, yo tenía miedo en realidad porque no sabía si iba a quedar. Y, bueno, dije, ¿qué pierdo? Nada. Intenté y, bueno, afortunadamente salió todo bien y estoy acá. Empecé a cantar hace unos tres años, cuatro años, por ahí. Pero de la música estoy involucrado desde los seis, siete años. Yo escuchaba a mi padre que toca la guitarra y, bueno, toca folclore. Y me interesé por la música y a los seis años me regalaron un pianito y yo tocaba y cantaba. Siento mucha felicidad estando acá. Siento que logré lo que quería, logré mi meta. Esto es uno de mis sueños. En inglés. Juan. No sé inglés. Yo tampoco, pensé que hasta el tres. Está bueno. Uno, dos, tres.